Música Soy Coque Ryobo, me dedico a hacer cine de animación sobre todo cine para adultos, hacer publicidad, la técnica que utilizo es de animación stop motion, animación foto a foto y también compongo música para cine, para largometrajes, cortometrajes, algún documental Música Música Pues Made in Spain se estrenó en marzo en el estreno, en la semana del cortometraje y salió una subvención de la Comunidad de Madrid presentamos el proyecto, escribí un guión y nos dieron la subvención y gracias a eso me embarqué en el proyecto y conseguí sacarlo adelante he intentado hacer un reflejo, un retrato muy personal por supuesto y muy surrealista de la España actual con toques de un poco de actualidad y también con toques de caspa antigua Música 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 Yo voy mucho a un par de tiendas de jugueterías que se dedican al mundo de los trenes eléctricos y veía estas figuritas de tren que son unas figuritas de escala 1,87 de un centímetro y pico vi que había una empresa española que se dedica también a fabricar estos muñequitos y que tenía personajes muy españoles y entonces bueno, con estas figuritas dije pues igual con esto se puede contar algo y empecé a realizar unas pildoritas un poco tratando de hacer animación de actualidad animación de actualidad es una cosa que es como como decir velocidad y tocino pues es parecido porque algo actual no lo puedes hacer en animación porque cuando lo acabas de hacer ya no es actualidad pero con esta técnica descubrí que bueno pues que de un día para otro podía rodar incluso pues 20, 30, 40 segundos y entonces decidí que igual esto de ir haciendo pildorías era muy agotador y que me iba a cansar rápido y que a lo mejor aglutinarlas todas y crear una especie de cortometraje Música 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 Hemos tenido la fantástica noticia de que nos han preseleccionado para los Goya no estamos nada bien estamos todavía preseleccionados estamos muy contentos porque en un principio nos habíamos quedado fuera de la preselección por motivos de pues yo creo que algún tipo de censura pero gracias a las asociaciones del cortometraje es un hecho histórico que la Academia de Cine ha rectificado y nos ha incluido a mí y a otros seis cortos más a partir de ahora empezamos a hacer una campaña de promoción de Made in Spain para ver si conseguimos la nominación la nominación a los Goya ahora les toca votar a los académicos y bueno pues esperamos hacer todo el ruido posible para dar a conocer la película y conseguir estas nominadas para los premios Goya pues el ruido del mundo es la historia de un compositor que tiene como hipersensibilidad auditiva y oye todos los ruidos del mundo todos los ruidos a su alrededor se le instalan en su cabeza y entonces a través de la música este compositor trata de sacar esos sonidos esos ruidos e incorporarlos a su música como compositor y como instrumentista el mensaje que quería transmitir con el ruido del mundo pues es un poco como en esta sociedad que vivimos las noticias que nos van llegando alrededor nos crean una capa de impermeabilidad y conseguimos que no nos afecte o sea este bombardeo diario de imágenes súper crudas entonces ese es un poco el mensaje como somos capaces de meternos en nuestra burbuja y conseguir que no nos afecte nada y este señor en concreto pues le afecta muchísimo todo lo que le llega y tiene que conseguir sacarlo de alguna manera hacia afuera para que le llegue a los demás la técnica es una técnica bastante especial y muy poco utilizada es plastilina sobre cristal entonces es una técnica bastante costosa de realizar estuve cuatro años para hacer estos doce minutos de animación y es una técnica que se trata de ir moviendo una capa fina de plastilina sobre un cristal iluminado y a través de la luz que deja pasar la plastilina jugamos a dibujar sobre esa capa y a través de la luz que deja pasar la luz No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.